Con amor me concediste, con amor pude crecer Con amor tú me instruiste en el camino de la fe Con amor me corregiste cuando en mi algo andaba mal Y en momentos de tristeza y frustración me ibas a hablar Tus palabras como el agua a una flor fuerzas me dan Aprendí a escuchar consejos para en la vida triunfar Y a pesar de los errores que en mi vida prometí Con paciencia siempre estabas ahí Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú Madre querida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy agradecerte bien En la vida solo hay una y tengo que reconocer Es humana y en su vida puede errores cometer Pero todo lo que hace una madre es por tu bien Pues la vida ya daría por la tuya socorrer Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú Madre querida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor En los momentos de dolor Madre querida Yo quiero hoy agradecerte bien Quiero expresar mi gratitud por todo lo que has hecho tú Madre querida Gracias por darme la vida Y por brindarme de tu amor Gracias por darme la vida